A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Se ha alabado Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy de las misioneras hijas de San Jerónimo Emiliani y el día de hoy estoy muy contenta y feliz de compartir con ustedes el Evangelio de este día que celebramos el domingo, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha alegría vamos entonces a leer esta parte del Evangelio que está tomada de San Mateo en el capítulo 10, versículo 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí las salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Qué hermoso cómo Jesús se hace presente en este Evangelio, porque nos hace una atenta invitación a tener un acercamiento más a Él, a acercarnos más a Él, a profundizar y abrir nuestro corazón a Él. Y bueno, aquí cuando dice que el que ama más a su hijo o quien deja pierde su vida por mí, vaya, aquí el Señor nos está dando una enseñanza muy importante, que el primer mandamiento que debemos tomar en cuenta es amar a Dios sobre todas las cosas. Y de ese mandamiento va a salir de nuestro corazón el amor a los demás, el amor profundo de sus hijos, de su esposo, de su familia, del vecino, del que necesita de nuestra ayuda. Por eso Jesús dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, porque primero vamos a amar a Jesús, a Dios y luego pues amamos a todos los demás con un amor sincero y con una total entrega. El seguimiento a Cristo, pues claro, el seguimiento a Jesús pues nos trae muchas condiciones como es la renuncia, el sacrificio, la entrega total y es lo que a veces nos cuesta, a veces nos cuesta renunciar a aquellas cosas que realmente atan nuestro corazón y nuestra vida. Pero Jesús el día de hoy nos invita a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, a amarle primero a Él, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy pues Jesús vemos que Él quiere entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Podríamos hacernos una pregunta, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Estás dispuesto a abrirle su corazón al Señor, dejar que entre, a amarle a Él sobre todas las cosas? ¿Estás dispuesto a decirle que sí al Señor, a amarle con tu corazón, a servirle, a abrirle tu vida para así tú amar también a los demás? ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz de cada día, la cruz del sacrificio, la cruz a veces de los problemas, la cruz de las incomprensiones, del trabajo, del cansancio de cada día? ¿Estás dispuesto a ofrecerle al Señor todo eso que pasa en nuestra vida diariamente? Que el Señor Jesús entonces nos ayude, nos dé la fortaleza, nos dé la gracia de continuar nuestra vida amándole solo a Él. Que Dios te bendiga este día y que tengas una bonita semana. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras de vida, te bendiga este día y que te bendiga este día y que te bendiga este día.